Aparte de salirme del reality, sentí que es lo que dijo Dari Yankee. La falta de evolución de esta concursante, de actitud y de humildad para trabajar con mi equipo. Y esa persona es... Wanda. ¿Todo bien? ¿Viste que todo fue rápido? Sí. Ahora vamos al próximo paso. Ok. Café. ¿Tú no desayunaste, verdad que no? No. Ok, perfecto. Entonces sígueme porque te vamos a sacar sangre para estar seguros de que todo esté en orden. Mi amor, hazte de entrar al taller de desabolladura y pintura, mi amor. Vamos a esperar que terminen con la paciente y entonces entras tú. Te van a sacar sangre. Te van a sacar sangre. Ay, mi amor. Yo creo que yo le tengo esas cosas. Luego te invito a desayunar, pero no te preocupes. Ok. Vamos a cantar, así que tú te relajas. Ya que no puedes comer, mi amor. Mientras tú cantas, yo como. Dale, este es el micrófono. A ver. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la confianza que yo he puesto en ti. Espérate, espérate, espérate. No era con la confianza, era con la esperanza. Oh, con la esperanza. Ya, no me siga cantando. Pero la esperanza es confianza. Y la confianza es esperanza. Ok, pues sí, entonces. A ver. Cuando yo compongo, yo donde no me acuerdo, yo la compongo ahí en el aire. Hola. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida, te estábamos esperando. Ya te decidiste. Una de las partes que no me gustan a mí es esta, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque hay que sacarme sangre, pincharme y todo eso. ¿Ya tú tienes fecha para lo que te vas a realizar? Sí, sí tengo fecha. ¿Cuándo sería? Eh, sería el jueves. Mmm, ahí ya. Yo te voy a hacer dos procedimientos. Te voy a hacer los laboratorios y te voy a hacer después un electrocardiograma para ver cómo está tu corazoncito. Ok. Para la cirugía cerebral. Entonces, ya mueve tu bracito, ciérame el puñito de esa mano. Ok. Ojalá que la puedas agarrar porque a ella le encanta brincar. ¿Verdad? Sí, siempre pasa un trabajo para esto. Bueno, qué mano. ¿Tienes que me hiciste la cirugía? Sí. Con un equipo de laboratorios. Eso iba a decir que no solo es que el hecho de que sea My Cosmetics, sino la gente que trabaja acá. Porque a veces, ¿sabes? Las personas dicen, no, que le da mucha publicidad a My Cosmetics, pero al final uno no sabe detrás de la publicidad realmente qué hay. Y mira, cuando estamos acá, uno se da cuenta realmente de la profesionalidad que hay aquí. Bueno, Wanda, ahora vamos a la segunda parte del laboratorio que consiste en hacerte el electrocardiograma. Para eso te vas a quitar solamente tu blusa, nada más. Vas a venir para acá, para la camilla. Es un procedimiento sencillo que no vas a sentir absolutamente nada. Ah, eso iba a preguntar si me duele. No, 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 ya el dolor pasó. El dolor fue el pinchacito y ya pasó. Y es un procedimiento muy importante para el doctor que te va a realizar la cirugía y el anestesio. No, no, espérate, espérate. Pero tú me vas a firmar a mí quitándome la blusa, ¿no? No, 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 apaga la cámara, apaga la cámara. Bueno, Wanda, ya terminamos con todo el procedimiento. Espero que todo salga bien. Y espero verte ya recuperadita, pasar por acá, a ver cómo quedaste. Ok, seguro. Cuídate. Gracias, muy bien. Que te haya un amor todo el día. Gracias a ti por elegir. Adiós. Bueno. Ya. Ya. ¿Saliste viva? Déjame ver. Ay, Dios mío. ¿Te dolió? No, un poquito nada más. Yo, realmente yo tenía miedo porque es verdad que a mí siempre me duele. No, es que aquí hay profesionales. Pero ya de una, de una ya me pincharon ahí y me sacaron toda la sangre. Tú estás bregando con aprendices y tú eres muy ñoña. Vamos. Vamos. Bueno, vamos. Ahora sí puedes desayunar porque ya estamos listos con todo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es... Y ya me vas a invitar a unas croqueticas, una empanada. Ay, yo quiero a Roma, a mí. Tú no puedes comer eso, yo sé. No, yo no puedo. Entonces, vamos a acompañarte afuera que la nena te está esperando. Ay, sí. Recuerda que mañana tienes que estar aquí a eso de las 9. 9 y 30 más tardar, el Dr. Jeffrey va a evaluarte. Ok. Te va a decir dónde te quitamos, dónde te ponemos, chiquitica, pero grandota. Pues aquí quitarme una pila helada porque... No, tranquila. Él sabe lo que hace. Te van a ajustar, te van a hacer la evaluación. Ok. Para ver en dónde te falta, dónde te quitan, dónde te ponen y todo va a estar bien. Ya, perfecto. Te necesito temprano. No desayunes porque uno nunca sabe. Ok. Ok, no desayune y aquí tempranito, mamacita. Ok, perfecto. Gracias, mi vida. Y sin nervios, que todo va a estar bien, mami. Gracias. Primero día. Primero día y yo que voy a estar aquí y me voy a meter en cirujito contigo. No te voy a hacer en cirujito contigo. Y me voy a poner una máscara y todo para sentirme que ya sea un mérito. Oh, my God. Y si veo que de aquí te falta, aquí te levale aquí. Quítale aquí un poquito, que te está pasando aquí. Tranquila, mamacita. Vaya con Dios, mami. Nos vemos mañana tempranito aquí en la clínica. Cuando el brazo se vuelve más lento y se vuelve más lento, los brazos se vuelvan más lento. Con una cintura así, entonces con unos brazos como que tú peleas su mano. Y me dijo que voy a quedar con una cintura bien chiquita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!